Ambos equipos quieren ganar. Veremos quién se llevará la victoria a casa. El partido ha comenzado. Buena acción. Pase corto. Pase corto. Pase en profundidad. Gol. Este gol de verdad animó a los jugadores. Pase corto. Hermoso pase en profundidad. Pase en profundidad. Pase corto. Buena acción. Buena acción. Pase corto. La pelota salió de los límites. Pase corto. La pelota salió de la línea. Tiro de esquina. Tiro de esquina. Tiro de esquina. el balón της. Tiro de esquina. Tiro de esquina. Pase en profundidad. Buena acción. Pase corto. Buena acción. Acaba de anotar. Los goles como este son normales para él. Pasa el balón a su compañero. Pase en profundidad. Gol. Fue un gran disparo. Un buen gol. Pasa el balón a su compañero. Gol. 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 Gol.